Y nuestra bandera de la rebeldía no fue arrebatada por la intervención de los tibios Yo luché porque sentía que no me quería y por defenderme estoy lleno de heridas No fui amorosa ni fui solidario, fui intransigente y totalitario Y todos los que hice buscar al culpable para que repare la falta de amor Y en mi mismo y hoy me regreso a mi alma Suelto un profundo suspiro que va dejando un espacio a otra inhalación Lo que es verdadero se arrepienta, se desviste lo que realmente existe No precisa una razón que no lo explique Yo sé que estar incluido no es cosa barata O fui un esclavo o fui una rata Huyendo a la sombra para mi cuidado Y todos los pasos que fueron cerrados Sigieron la luz de mi propia estrella Que me iluminaba en mi evolución Si te he exigido un beso no lo merecía Y si te he juzgado me he equivocado Y si alguna vez te he aconsejado Es porque seguro te he subestimado Si andas por la vida tan desorientada Buscándote un alma como lo hago yo Y el sacrificio no alcanza Lucho y tampoco existo Lo que es verdadero se arrepienta, se desviste lo que realmente existe No precisa una opinión que lo explique Lo que es verdadero se arrepienta, se desviio no alcanza Noilah no alcanza